...de que podamos compartir este tiempo juntos como familia. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios. Como saben, desde que empezó el año hemos estado estudiando la Carta de los Efesios versículo por versículo. Para los que no se acuerden, este curso se llama Desde la Prisión, porque nuestro objetivo es estudiar cuál era el pensamiento de Pablo mientras estaba prisionero. Sabemos que cuando estuvo prisionero, Pablo escribió varias cartas, entre ellas la de Efesios, Filipenses, la Carta de los Colosenses, Timoteo. Entonces, echándole un vistazo a esas cartas, nosotros podemos conocer qué era el sentimiento de Pablo, qué era lo que pensaba, cuál era su visión del mundo, y aún también transmitirnos de todo el ánimo de Pablo, de todo lo que él pensaba cuando estaba prisionero. La última clase que estuvimos reunidos, que estábamos estudiando Efesios capítulo 5, vimos algo acerca de los códigos de conducta, cuáles son los códigos de conducta dentro de la familia. Aprendimos que era un tema común entre los escritores griegos, los escritores griegos solían escribir códigos de conducta para decirle a la sociedad cómo debía comportarse la familia, por así decirlo, cuáles eran las reglas de etiqueta de la familia en la comunidad griega. También vimos que Pablo hizo su propio código de conducta, en esta ocasión usando los principios que Dios había transmitido a su pueblo, a través de los profetas, al pueblo de Israel, y después a través de la iglesia de los apóstoles. Hablamos de cómo debe ser la relación entre esposo y esposa, también aprendimos cómo Pablo, usando como figura el matrimonio, explicaba cómo debía ser la relación entre Cristo y la iglesia, cómo debían relacionarse Cristo con su iglesia. Y el día de hoy vamos a continuar con el código de conducta familiar que dejamos a medias hace dos semanas. En esta ocasión vamos a ver las escrituras que están aplicadas a cómo debe ser la relación entre los padres e hijos y cómo debe ser la relación entre los amos y los esclavos. Que en ambos casos, en el caso de los hogares romanos grandes, tanto los hijos como los esclavos estaban bajo la tutela del patriarca. El patriarca era quien tenía la autoridad y era quien decidía los destinos de toda su familia. Antes de pasar a la escritura, Primero quisiera platicarte un poquito del ambiente que se vivía con respecto a la relación entre padres e hijos en la sociedad romana, en la antigua Roma. Los padres, en la sociedad romana, tenían lo que se le conoce como la patria potestas. ¿Qué es la patria potestas? Es un término latino del cual se deriva nuestro vocablo patria potestad. La patria potestas le daba a los padres autoridad absoluta sobre los hijos, no solamente durante la infancia, sino durante toda la vida del individuo. No importa si el hijo o la hija estaba casado o casada, no importa si ya tenía familia, no importa si era un humilde obrero o era uno de los más altos magistrados dentro del cuerpo de gobierno de Roma, el hijo estaba sometido a la autoridad del padre en todo momento de su vida mientras el padre estuviera vivo. Mientras el padre tuviera vida, él tenía autoridad absoluta sobre su hijo. Eso era la patria potestas. Esa autoridad, como te digo, era absoluta. Literalmente, un padre podía tomar a su hijo y obligarlo a trabajar para él, venderlo como esclavo, incluso a veces hasta condenarlo a muerte. Era una autoridad sobre la vida total. Obviamente, rara vez se llevaba a esos extremos la autoridad del padre, porque la opinión pública también tenía mucho peso en las decisiones de la vida de las personas. Pero, si un padre quisiera hacer cualquiera de esas cosas con su hijo, él tenía la autoridad. Él tenía el poder. La patria potestas se la daba. Lo que hoy conocemos como los derechos infantiles, el derecho que tienen los niños a una educación, el derecho que tienen los niños a la vida, un acceso a la salud, en Roma simplemente eran desconocidos. O sea, no había algo similar a lo que conocemos hoy como derechos infantiles. Un padre tenía la autoridad de un hijo recién nacido a aceptarlo o no en la familia. Una mujer recién casada, una mujer casada más bien, cuando daba a luz, después de que tenía el bebé, la matrona iba y ponía el bebé a los pies del padre. El padre tenía dos opciones. Una, se agachaba y lo recogía, y con eso, era señal de que el padre aceptaba al hijo dentro de la familia y le daba la bienvenida. U otra, el padre podía ver al bebé ahí, darse la vuelta e irse, y no recogerlo. En ese caso, el padre rechazaba al hijo y no lo aceptaba dentro de la familia. Entonces, ahí el bebé tenía dos opciones. O lo mataban, o lo tiraban. Cualquiera de las dos. Horribles. Por lo general, a los bebés los abandonaban ahí en los lugares públicos, en donde cualquier persona podía recogerlos. Imagínate que tú vas caminando ahí, por una de las vías de Roma, de repente vas pasando por el foro romano, y te encuentras ahí un niño solo, recién nacido, llorando. Tú podías llegar, recogerlo, llevártelo a tu casa, y nadie te decía nada. Era tuyo. Ahí los dejaban, en muchas de las ocasiones. Si al niño le iba bien, alguien lo recogía y lo criaba para después venderlo como esclavo para meterlo al negocio de la prostitución. Pero si al niño le iba mal, ahí podía quedarse y morir de hambre. Entonces, dentro de ese ambiente a veces tan rudo, tan hostil para los bebés, tan peligroso para los bebés, es en ese ambiente cuando Pablo escribe sus líneas. Y obviamente las líneas que escribe Pablo hacen una aportación extremadamente valiosa a la ética, a la conducta, a la sociedad romana, acerca de cómo debe ser el trato entre padres e hijos. Acompáñenme por favor a Efesios, capítulo 6, versículo 1. Efesios, capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia, Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Cómo comienza Pablo el código de conducta? ¿Qué es lo que Pablo les pide a los hijos? Para Pablo, los hijos tienen el deber de obedecer a sus padres. Obviamente, nuestra época es muy diferente a la época de Roma. Como te decía hace rato, en la época de Roma, los padres tenían una autoridad absoluta mientras ellos tuvieran vida sobre los hijos, aunque estos fueran adultos. En nuestra época actual, a medida que los hijos vamos creciendo, vamos tomando independencia y cada vez la influencia de nuestros padres se va volviendo menor. Ya, a tal grado de que ya nos volvemos seres completamente independientes y ya la influencia o la autoridad que tienen sobre nosotros nuestros padres ya no es tan grande. Las circunstancias son muy diferentes. Ese lazo de sumisión que existía cuando éramos niños se va perdiendo con el tiempo, se va debilitando. Pero aunque nosotros ya seamos personas independientes, aunque ya nuestros padres no tengan esa autoridad que antes tenían sobre nosotros, aunque tengamos nosotros nuestra vida hecha, Dios nos pide que nosotros honremos a nuestros padres, que les demos el honor que ellos se merecen, que los respetemos y que no les causemos disgustos. ¿Por qué es importante este mandamiento? ¿Por qué es importante procurar que los hijos seamos obedientes a los padres? ¿Por qué debemos criar a nuestros hijos para que ellos sean obedientes a nosotros? Existen varias razones. La primera de ellas es que el orden de la familia, o sea, el que se guarde el orden dentro de la familia y por lo tanto también el de la comunidad, depende de ese mandamiento, depende de que los hijos sean obedientes a los padres. ninguna familia y ninguna comunidad van a prosperar si existe un espíritu de rebeldía en los hijos. A medida que estos vayan creciendo, ese espíritu de rebeldía va a continuar y va a traer consecuencias muy malas tanto para la familia como también para la sociedad. Entonces, para guardar el orden dentro de la sociedad es muy importante ese mandamiento. Otra razón es de que el futuro de los niños depende de ellos. Los niños tienen que aprender desde muy chicos que existen límites que no deben de pasar y nosotros como padres estamos ahí para ponerles esos límites, para no permitir que traspasen esos límites porque después dentro, ya cuando sean miembros de la sociedad van a querer hacer lo mismo, van a querer traspasar esos límites y es ahí donde se van a meter en muchos problemas. No es enseñarles eso a los niños, es causarles un terrible mal. Otra razón por la cual los hijos deben ser obedientes a los padres, sobre todo cuando son niños, es porque el niño no está calificado todavía para guiarse solo. El niño todavía no tiene la capacidad de juzgar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Se presume que los padres, por su edad y por su experiencia, sí están capacitados para guiar a los hijos y pueden decirles cuál debe ser el camino que deben de tomar. Pero los niños todavía no tienen esa capacidad de poder discernir. Otra razón por la cual es muy importante este mandamiento es porque imita el modelo del gobierno de Dios. Todos los que estamos aquí somos la familia de Dios. Todos somos hijos de Dios. Dios tiene autoridad sobre nosotros y Dios tiene la patria potestad sobre nosotros. Ese gobierno de Dios es lo que un perfecto gobierno de familia debe imitar. La familia siempre debe emular, siempre debe aspirar a imitar el gobierno que Dios tiene sobre nosotros. Cuando nosotros inculcamos a nuestros hijos a ser obedientes, también les estamos inculcando el ser obedientes a Dios. Después, cuando el niño crezca, va a ser más fácil para él ser obediente a Dios y desde niño se le enseñó a ser obediente. Para reforzar su punto, Pablo, de que los hijos deben ser obedientes, cita el quinto mandamiento del decálogo. En el Antiguo Testamento, esta promesa era una promesa de larga vida y prosperidad sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Obviamente, si tú lees el Antiguo Testamento, no viene de esa manera el mandamiento. De hecho, aquí Pablo lo corta. En el mandamiento completo, tú lo puedes leer, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te dará. Haciendo alusión a la tierra prometida que Dios le iba a dar a los israelitas cuando la conquistaran. Obviamente, puesto que esa parte no aplica dentro del contexto cristiano, dentro del concepto gentil, Pablo lo corta hasta ahí y simplemente da una promesa de larga vida sobre la tierra. Obviamente, Pablo cita este mandamiento para reforzar el punto de que la obediencia de parte de los hijos es algo que Dios espera y que Dios ve con agrado y por lo tanto como Dios lo ve con agrado nosotros como hijos de Dios debemos hacerlo parte de nuestra cultura dentro de nuestra cultura familiar, dentro de nuestra cultura social. Es un mandamiento que debemos de procurar que siempre, siempre se obedezca. Versículo 4 Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Para los que somos padres, Pablo nos deja una ordenanza. No provocar en ira a nuestros hijos o no hacerlos enojar como dicen en algunas otras versiones, sino crearlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿A qué es lo que se refiere Pablo cuando dice que no los hagan enojar? Como te decía ahorita, la familia imita el gobierno de Dios. Dios tiene autoridad sobre nosotros y esa autoridad que Dios tiene en nosotros se ve reflejada en la autoridad que nosotros como padres tenemos sobre nuestros hijos. Dios tiene autoridad sobre nosotros, Él nos da autoridad sobre nuestros hijos. Pero muchas veces como padres caemos en el el error de ejercer esa autoridad de tal manera que provoca a nuestros hijos enojo, resentimiento y en muchas ocasiones también odio. Hay muchos hijos que crecieron odiando a sus padres. En vez de provocar obediencia, en vez de hacer que nuestros hijos nos obedezcan, en vez de utilizar nuestra autoridad para hacer que nuestros hijos nos obedezcan, a veces ejercemos nuestra autoridad con un enojo y con una ira que provoca resentimiento en los hijos. Y Pablo cuando está hablando de este punto da el golpe en el mayor peligro que los que somos padres podemos cometer en la crianza de nuestros hijos. Agriar el temperamento de los hijos. Hacerles ver que es normal que el padre a través de la ira ejerza autoridad sobre los hijos. Lo peor que le podemos hacer a los niños es mostrarles a un padre que siempre está iracundo, a una madre que está enojada constantemente y que a través de ese enojo quiere imponerle su autoridad. Eso va a provocarles un enorme resentimiento a los hijos. ¿Cómo puede pasar eso? Cuando los mandamientos que dan los padres o cuando las órdenes que dan los padres son irracionales, cuando son excesivamente severas, cuando nosotros obligamos a nuestros hijos a hacer mandamientos que en realidad nosotros sabemos y consideramos que son excesivamente severos, también cuando los padres están evidentemente enojados al castigar a nuestros hijos. A lo largo del año los que somos padres aquí en la iglesia hemos recibido muchos cursos acerca de cómo criar a nuestros hijos. Al igual que la vez pasada no es mi intención aportar nada nuevo a lo que se han visto esos cursos, yo creo que han sido extremadamente completos. Simplemente lo que vamos a hacer es exponer la escritura dentro del contexto histórico y cultural y literario de la Carta de los Efesios. En esos cursos se nos habló de que jamás se debe de castigar a los hijos cuando está enojado, sino que tenemos que hacerlo siempre con la mente fría, siempre entendiendo de que no es para descargar el enojo que nos haya provocado cualquier mal que haya hecho nuestro hijo, sino para hacerle entender de que no está bien traspasar los límites. Pero a veces como padres estamos tan enojados por lo que hacen nuestros hijos que a veces nos descargamos en ira con ellos. Esto hace que el hijo piense que lo correcto es estar enojado, que está bien estar enojado y eso a su vez te va a provocar que el hijo crezca con esa idea y que después él mismo descargue su enojo más adelante. Hoy en día por desgracia muchas personas guardan resentimientos muy pesados y muy grandes hacia sus padres por la manera en cómo fueron tratados. A lo mejor ese es tu caso. A lo mejor tú todavía tienes un rencor muy grande hacia tus padres por la manera en que fuiste tratado. A lo mejor tus padres fueron excesivamente autoritarios, a lo mejor hasta déspotas. Y no lo dudo que haya habido muchos casos así. Nuestra autoridad dice Pablo debemos usarla para criarlos en la vida cristiana. Para enseñarles la disciplina y la instrucción de Dios. No de una manera que provoque resentimiento o que provoque enojo en nuestros hijos. La palabra disciplina en el original griego en realidad es una palabra que se entiende mejor como entrenar. Dios nos ha dado autoridad para entrenar a nuestros hijos para enseñarles obviamente de palabra pero también de ejemplo cómo debe de vivirse la vida cristiana. Los que somos padres es muy importante que a través de nuestro ejemplo enseñemos a los hijos y de esa manera nosotros vamos a es la mejor autoridad que nosotros podemos ofrecerles a nuestros hijos cuando nosotros les enseñamos cómo debe de vivirse la vida cristiana. Si nuestros hijos nos ven cristianos nos ven viviendo la vida cristiana nos ven imitando la vida de Cristo ellos van a estar más dispuestos a obedecer los preceptos de Dios. Así es como ese era al final de cuentas la autoridad de Jesús. Jesús jamás te va a pedir algo que Él lo mismo haya hecho. O sea, si Jesús te pide que hagas algo es porque Él ya lo hizo es porque Él ya te puso el ejemplo de cómo debe hacerse. Y ante esa autoridad nosotros no podemos poner excusa. Lo mismo va a suceder con nuestros hijos. Si nosotros le enseñamos con nuestro ejemplo a nuestros hijos que esa es la mejor autoridad que nosotros podemos ejercer ellos no van a tener excusa. Por lo tanto es muy importante que cuidemos los que somos padres que cuidemos bien cómo estamos ejerciendo nuestra autoridad. Si la estamos usando para criar las enseñanzas de Cristo si la estamos usando para guiar a nuestros hijos en Cristo o más bien estamos usando nuestra autoridad de una manera prepotente de una manera autoritaria y eso a final de cuentas va a repercutir en hijos creciendo con enojo con resentimiento con un enorme rencor. Versículo 5 Siervos Obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor con la sinceridad de su corazón como a Cristo no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo haciendo de corazón la voluntad de Dios sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga esto recibirá del Señor sea siervo o sea libre. El cristianismo trajo aportaciones muy valiosas a la moral del matrimonio también trajo aportaciones valiosas a la moral dentro de la relación padres e hijos y así como el cristianismo ayudó a moldear esas dos instituciones también lo hizo en la relación entre amos y esclavos. En la antigua Roma un esclavo era un objeto era una cosa lo que hoy conocemos como derechos humanos en aquella época simplemente no existía tampoco. Si yo era dueño de un esclavo yo podía hacer con un esclavo lo que se me viniera en ganas lo que sea podía matarlo podía golpearlo podía dejarlo sin comer podía hacer lo que yo quisiera yo era el dueño de esa persona los esclavos eran vistos como herramientas vivas inclusive hay muchos autores griegos en donde califican las herramientas de diferentes clases una clasificación eran los esclavos otra clasificación eran los animales y otra clasificación eran los objetos martillos serruchos lo que sea de esa categoría así eran vistos los esclavos hasta ese nivel llegaban eran herramientas vivas no tenían voz no tenían opinionos no tenían absolutamente nada en algunas ocasiones si un esclavo era bien visto por su amo y si el esclavo tenía muchísima suerte de tocarle a un amo benévolo obviamente ese esclavo podía llegar hasta ser parte de la familia pero esas eran las raras veces por lo general los esclavos vivían vidas muy duras vivían vidas muy difíciles simplemente no tenían libertad no tenían derechos y la inmensa mayoría de los esclavos anhelarían ser libres poder cambiar su situación ante la sociedad el día de hoy legalmente la esclavitud no existe sabemos que de facto si existe en muchos lados legalmente no existe por lo tanto trasladar estos principios a principios modernos puede ser un poco difícil hay muchas personas que utilizan estos versículos para describir cómo debe ser la relación entre obrero y patrón no se puede hacer una analogía directa hacia la relación de cómo debe ser un empleado un patrón porque no es lo mismo la relación que tenemos entre un empleado y un patrón el día de hoy a la relación amo y esclavo que existía en la antigua Roma por lo tanto encontrar una analogía de cómo se pueden aplicar esos principios directos hasta el momento no existe pero nosotros podemos obtener de ahí principios muy valiosos para la vida cristiana acerca de lo que enseña Pablo de cómo deben comportarse tanto los esclavos como también los amos lo primero que Pablo les pide a los esclavos es de que obedezcan a sus amos como si estuvieran obedeciendo a Cristo ¿por qué? porque los esclavos es primero que nada a Cristo a quien están sirviendo es a Cristo a quien le deben reverencia es a Cristo a quien le deben obediencia y algo que Pablo les dice a los esclavos tengan a Cristo siempre como su primer lugar como su primera reverencia ustedes deben de servir siempre primero a Él siempre deben tener puesta su mirada en Él antes que estar viendo a su amo esa reverencia a Cristo los debe de llevar a obedecer a sus amos como dice aquí en mi versión de la Biblia con temor y temblor es decir con respeto siempre buscando respetar al amo en pocas palabras lo que Pablo está diciendo a los esclavos es a lo mejor ahorita las circunstancias de tu vida no son las mejores tú ahorita estás esclavizado no tienes la libertad que a lo mejor tú quisieras tener tal vez este es el estilo de vida que ahorita no te gusta vivir y no te agrada vivir pero estés en donde estés procura servir a Cristo y procura vivir como a Cristo le agrada si eres esclavo entonces haz este lo que tiene que hacer un esclavo obedecer a su amo como si lo estuvieras haciendo para Cristo y eso también puede aplicar ahorita en tu vida a lo mejor ahorita las circunstancias de tu vida no son las mejores o a lo mejor no estás viviendo la vida que tú quisieras a lo mejor sentimentalmente no estás en la posición que tú quieres a lo mejor económicamente no estás en la posición que tú quieres profesionalmente no lo estás espiritualmente no lo estás pero eso no quiere decir que vas a dejar de vivir una vida cristiana o que vas a empezar a comportarte como lo hacen los paganos que por la desesperación se salen de la autoridad de Cristo para tratar con sus propios medios salir adelante lo que Cristo espera ahorita de ti en este momento es de que en la situación estés como estés que Cristo sea tu primera reverencia que tú obedezcas a Cristo si ahorita tienes un trabajo que no te agrada para nada pero que ahorita no estás en condiciones de cambiarte haz tu trabajo con excelencia si ahorita la relación entre un matrimonio no es la mejor y de repente has tenido ganas de tirar la toalla ama a tu esposa como la Biblia lo enseña y hazlo por Cristo y hazlo con temor y temblor si ahorita tu esposo no es un esposo cristiano y te está haciendo la vida de cuadrito está siendo muy difícil para ti respeta a tu esposo y hazlo como Cristo lo ha ordenado y ten en primer lugar como reverencia a Cristo si ahorita a lo mejor todavía estás esperando a esa persona especial que va a llegar a tu vida sé feliz al lado de Cristo disfruta de tu relación con Dios disfruta de tu relación con Cristo y aprende a gozarte en Él la vida que estás viviendo ahorita vívela como si la estuvieras sirviendo para Cristo ese es el primer principio del versículo 5 el versículo 6 no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres sino como sirvos de Cristo haciendo de corazón la voluntad de Dios el versículo 6 nos enseña a ser honestos había esclavos y todavía existe hasta ahorita empleados y personas que ofrecen un servicio que solamente hacen su trabajo cuando viene el amo cuando viene el jefe y en ese momento si estoy trabajando y hacen como que están haciendo un buen trabajo pero nada más se van vamos a checar el Facebook vamos a tuitear a ver cómo está la amiga a ver cómo está la vecina y de ese momento como el patrón no está ya empiezan a escudar su trabajo algo que Pablo nos dice en el versículo 6 es sé honesto no hacer bien tu trabajo no prestar bien un servicio no estar haciendo las cosas no estar haciendo algo correcto algo que tú sabes que tienes que hacer tu deber no hacerlo de manera correcta es deshonestidad la deshonestidad viene cuando solamente tu objetivo es tratar de agradar a las personas cuando solamente quieres quedar bien con alguien va a ser muy fácil que caigas en deshonestidad constantemente entonces para no caer en la deshonestidad siempre piensa que primero que nada tu deber es agradar a Cristo si desempeñamos un oficio si estamos prestando un servicio a alguien si hacemos un servicio dentro de la iglesia no lo hagas ni para agradarte a ti ni para agradar al líder ni para agradar a nadie más que a Dios es a Dios a quien tienes que agradar es a Cristo a quien siempre tienes que agradar ¿por qué? porque a lo mejor el jefe se va y tú vas a estar ahí haciendo otras cosas pero Dios no se va Él te observa Él te ve y te ve con qué honestidad te estás desempeñando a Dios no lo puedes engañar entonces procura servirle a Él directamente aunque aunque tú estés sirviendo en algún oficio para otra persona o para alguna institución o para alguna organización siempre ten en mente que primero que nada debe ser tu servicio a Dios y tú debes ser honesto ante Él el versículo 7 nos dice sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres el versículo 7 nos recuerda de que Dios ve la voluntad con la que hacemos las cosas a lo mejor cuando viene alguien a pedirte un favor algún miembro de tu familia algún compañero de trabajo y en ese momento no estás de ánimo así como que medio a regañadientes o le haces el avión ¿no? sí y luego pero qué tal si Dios viniera personalmente y te pidiera un favor yo estoy seguro de que a lo mejor ahí órale pues ¿para dónde me hago? no, no sí Señor lo que tú quieras claro que sí si Cristo viniera yo estoy seguro que muchos de nosotros tendríamos la disposición de hacer lo que fuera ¿por qué? porque Dios no lo está pidiendo personalmente esa debe ser siempre tu actitud hacer siempre las cosas con una buena voluntad si en ese momento no puedes o si en ese momento no estás en posibilidades sea honesto también pero siempre todo lo que hagamos hagámoslos de buena voluntad como si Cristo mismo te lo hubiera pedido ese debe ser el corazón del cristiano y esa debe ser la actitud que nosotros debemos demostrar a la sociedad de que como cristianos estamos dispuestos a hacer las cosas siempre de buena voluntad ¿por qué? porque lo estamos haciendo para nuestro Señor el versículo 8 nos dice que Dios está atento a la voluntad con la que hacemos las cosas Dios está muy pendiente cuál es la actitud con la cual tú haces las cosas qué es lo que tú desbordas qué es lo que tú proyectas cuando estás haciendo un servicio y según la voluntad con la que nos hayamos conducido va a ser la recompensa que recibiremos de Dios cuando nosotros estemos con Él a veces puede parecer que nuestro esfuerzo es en vano podemos estar a lo mejor haciendo un trabajo y parece ser que no estamos haciendo nada que no estamos avanzando que no estamos produciendo y parece ser que es en vano pero créeme que ante los ojos de Dios nada es en vano si tú eres excelente en los servicios que tú prestas si tú eres excelente en el oficio que desempeñas si tú eres excelente en el servicio que das a tu prójimo en el servicio que das a la iglesia créeme que Dios no lo ve en vano y Dios va a considerar ese corazón y ten por seguro de que un día lo va a recompensar de una u otra manera pero Dios siempre aprecia un corazón que hace las cosas de buena voluntad y que hace las cosas con excelencia versículo 9 y ustedes amos hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas sabiendo que el señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para él no hay acepción de personas Pablo está aquí exhortando a los amos a los dueños de esclavos a hacer lo mismo es decir si tú como amo quieres que tu esclavo te trate con respeto con sinceridad Pablo te está diciendo tú como amo tienes que tratar con esa misma consideración a tus esclavos con una consideración cristiana podemos darnos cuenta de que este versículo es una aplicación especial de la regla de oro que dijera Jesús trata a los demás como quisieras que te traten a ti y eso Pablo lo está llevando al terreno de la relación de amo y esclavo para un romano un ciudadano romano común y corriente esto hubiera sido impensable como me pides que yo trate con consideración a mi esclavo como si fuera mi hermano como si fuera un miembro de mi familia por favor ellos son objetos mas sin embargo Pablo está aquí elevando el nivel está elevando la expectativa de como debe ser la relación entre ellos ya no tratarlos como si fueran objetos sino tratarlos con una consideración como a ti quisieras que se te la tratara Pablo sabe que las amenazas y los insultos como dice aquí en el versículo 9 deben dejarse a un lado porque a lo mejor tú puedes amenazar e insultar a un esclavo y el esclavo te va a obedecer pero no lo va a hacer de corazón no lo va a hacer de buena voluntad a la larga ese tipo de trato no lleva a nada en la relación los amos tenían el deber sobre todo los amos cristianos tenían el deber de hacer el trabajo fácil a los esclavos ¿por qué? porque a ellos en el versículo 9 se les recuerda el señor de ellos y de ustedes está en los cielos los amos tienen un amo en el cielo tienen un amo al cual un día le van a rendir cuentas ante los ojos de ese amo todas las personas son iguales sean ricas sean pobres sean amos sean esclavos no hay excepción de personas Dios no hace diferencia de personas no existen rangos no existen categorías no existen niveles delante de Dios dentro del carácter cristiano sobre todo si tú tienes algún tipo de autoridad en tu trabajo en la iglesia en tu familia donde sea dentro del carácter cristiano no debe tener cabida la prepotencia no debe tener cabida el sentimiento de superioridad Pablo aquí nos está diciendo que la prepotencia simplemente no tiene raíz no tiene sustento el ser prepotente en realidad es una ilusión es un engaño porque lógicamente no tiene sustento el creernos superiores a alguien o el creer que nosotros podemos tratar a alguien simplemente porque es mi empleado o simplemente porque está en una jerarquía menor que eso definitivamente no debe aplicar en la iglesia en la iglesia ya hemos aprendido que no existen jerarquías y no debe haber jerarquías menos en la iglesia pero más a lo mejor eso se puede aplicar más en un ambiente de trabajo si una persona está en una jerarquía menor eso no quiere decir que yo pueda tratarla como yo quisiera de ninguna manera debemos de aprender que nosotros un día delante de Dios vamos a rendir cuentas y que por lo tanto en nuestro corazón no debe haber cabida ni a la superioridad ni a la prepotencia ni a ningún tipo de conducta de ese tipo ¿por qué? porque simplemente no tiene sustento es algo irracional ante Dios para Dios no existen ese tipo de categorías y si no existen para Él tampoco deben existir para nosotros con esto cerramos el código de conducta tal y como Pablo lo estableció es un código de conducta que tiene principios cristianos que tiene principios de la ética judeo-cristiana Dios transmitió a su pueblo esos principios y Pablo obtuvo esos principios y los aplica al código de conducta y cómo debe ser la relación entre esposo y esposa entre padres e hijos y entre ambos y esclavos que como veíamos todos muchas veces eran parte de una sola familia y que estaban a cargo del patriarca muchas circunstancias no son iguales pero definitivamente aquí hay principios que nosotros podemos tomar y que nosotros podemos aplicar repasa este código de conducta y piensa cómo estás siendo en tu relación con tu esposo con tu esposa cómo estás siendo con tus hijos cómo están siendo ellos contigo cómo eres con el resto de las personas y con la sociedad en general y sobre todo cómo estás siendo tu relación con Cristo si realmente estás siendo sumiso como Cristo espera que seamos sumisos toda la iglesia con eso terminamos el día de hoy acompáñame una oración y después de que terminemos de orar vamos a hacer grupos de discipulado para comentar para hacer comentarios acerca de lo que estudiamos el día de hoy acompáñame a orar por favor padre yo quiero darte muchas gracias en esta tarde señor yo quiero darte gracias por tu palabra porque a través de ella nosotros podemos guiarnos y podemos conocer la luz que muchas veces nuestra vida necesita sabemos padre que sin ella nosotros podemos extraviarnos podemos tomar malas decisiones podemos terminar muy lejos de ti y nada más importante que la familia para que seas tú quien nos guíe señor para nosotros poder dar esos pasos que tú quieres que demos para que nuestra familia esté unida y sobre todo que estemos unidos a ti yo te pido padre que los que somos padres que nos ayudes a conducirnos tal y como la escritura nos ha enseñado que guiemos a nuestros hijos con autoridad pero con la autoridad para inculcarles tu disciplina para inculcarles tu voluntad protégenos de inculcarlos de una manera que genere odio que genere rencor que genere enojo en ellos ayúdanos a no ser prepotentes sino más bien inculcarlos en tu disciplina con amor y con respeto señor de igual manera te pido padre para que nuestros hijos entiendan la importancia del ser obedientes porque sabemos padre que siendo obedientes a sus padres serán obedientes a ti ayúdanos por favor a aplicar esos principios a nuestra vida el vivir siendo cristianos sin importar las circunstancias el buscar ser honestos el entender que primero que nada tú eres nuestra primera devoción y que todo lo que hacemos lo hacemos para servirte a ti señor aleja por favor de nuestras vidas el orgullo la superioridad la prepotencia entender que delante de tus ojos no hay diferencia de personas sino que todos somos iguales y como tal nosotros debemos de considerar mejores a los demás que a nosotros mismos como ya una vez nos enseñaste en tu palabra gracias padre por lo que nos enseñas ayúdanos por favor a ponerlo en práctica y es a través del poroso nombre de Jesús que te oro y te pido todo esto amén muchísimas gracias hermanos que Dios los bendiga